bueno día aquí estamos en guayama y cuéntame muerta cómo se llama este evento aquí tenemos la viabilita hoy la dinámica es que la gente van a estar disfrazada así como la chica aquí y mejor disfraz se va a llevar un premio este era lo mejor de todo de aquí de y si vaya me encanta un montón esta correa porque siempre que llegamos nos reciben con comida y ustedes hay muy bien que es mi especialidad como el comer comer nada vamos a estar pasando brutal espero que les guste el vídeo ya sabes suscríbase en mi página y dale like mira mi uniformito está bien bonito este nada para allá vamos a disfrutar bye mira esto espérate 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 pero por aquí y esto disfrazados niños río donde tú vienes de patilla y allá al lado igual que yo desearé mira qué chulería aquí estamos ya ya llegamos a la tienda y si vayamos vamos a ver aquí mira aquí están las brujitas brujitas saluda y aquí estamos en la tienda llegamos a y si vay aquí en guayama y nos encontramos aquí con emmanuel cuéntame de que se trata esta dinámica se llama mt de halloween mt halloween esto es un compartir de disfraces para que hicimos atraer los niños también y pues esa sería la forma de que se disfracen y participen una ruta bastante cómoda es para todos los niveles estaremos brindando así mecánica básica tenemos la escoba y muchas sorpresas y mucha comida este rey una huertita papacito pero con un menejito sexy mira hoy la vamos a pasar espectacular aquí corre y rey va a ser nuestro puntero haciendo una modificación en la ruta por la lluvia de la noche vamos a estar cubriendo lo que el corazón en dirección hacia el rollo regresamos por el malecón y luego llegamos hasta aquí si va y nuevamente a pasarla muy bien y aquí tenemos musiquita premio y mucho más bueno aquí estamos comenzó la corrida vamos calentando motores aquí tenemos atrás a la marchita pues ahí tiene la diablita sonríe aquí tenemos el piloto hola hola mi mamá es su chico anoche anoche esta noche soñé contigo, soñaba que te besaba wow estás pivado eso eso nos fuimos eso eso es eso 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 sí eso ahí somos los primeros en comer se acabó el pan de piquito que se acabó felicidades primero llamó la brujita esto Saluda a la cámara, se acabó. Ahora empezó, ahora hay gran final. Ahora vamos a comer. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado del videito. Ya sabe, dale like al video, suscríbete a mi página, lo inscribirá a M3. ¡Bum! Mira, los perecedores están mirando, ¿verdad? Porque ustedes nos tienen que ayudar a evaluar esto. Esto está difícil. ¡Mere Ruiz! ¡Mere Ruiz! ¡Mere Ruiz! ¡Mere Ruiz! ¡Mere Ruiz! ¡Mere Ruiz! ¡Más chico más, Ale! ¡Haz peor y caer ahí! ¡No! ¡Mierda ese échno de que! ¡Máhere! ¡Máhere! ¡Muoren wir! ¡Máhere Ruiz! ¡Máhere! 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 ¡Eso! ¡Yo creo que ya lo creen!